No entiendo, no comprendo Canto amor Derramado por mí en la cruz No lo puedo entender Lo que hiciste por mí Eres lo mejor que hay en mí Vivo por ti Decidí, digamos, el tema solista Porque anteriormente tenía un grupo de rock De repente, juntar a los muchachos Y trabajar un poquito O sea, tener grupo y ser solista No es fácil De hecho, es complicado En el sentido de que Juntar a los muchachos Entender el tiempo de cada uno Entonces, de repente Eso complica, de repente El tema de grupo Solista también tiene sus complicaciones Pero de repente Si uno no puede Le estirar otro Y cosas por el estilo Pero sí hay que tener Un cupo de músicos Ahí cerca Que puedan ayudarte Para cubrir En caso de necesidad Vivo por ti Vivo por ti El tema Decidí ponerlo Vivo por ti Justamente Como estábamos conversando La razón de vivir De cada persona ¿Verdad? Uno se puede enfocar En su trabajo Puede enfocarse En su vida familiar Puede enfocarse En cosas que capaz Le llena ¿Verdad? Momentáneamente Hay gente que vive Para trabajar Hay gente que vive Para Digamos Para disfrutar Digamos Para pasarla bien Entre comillas ¿Verdad? Sin embargo La vida Un poquito más allá ¿Verdad? Vivo por ti Habla un poco De la vivencia Que yo tuve ¿Verdad? El de Llega un momento Terminé el colegio Digamos Ya nada podía llenar Digamos Ese vacío Ni siquiera nada O sea Yo estaba totalmente Entré en un cuadro Digamos Depresivo ¿Verdad? Entonces Como no encontraba Digamos Una razón Digamos Para vivir ¿Verdad? Gracias a Dios No tuve pensamiento Suicida Pero Por ahí cerca Estuve ¿Verdad? Pero Encontré una razón ¿Verdad? Y esa razón Era Dios ¿Verdad? Vivo por ti Es Hablar de eso Y establecer Otra vez Un nuevo parámetro O sea El parámetro Antiguo De vivir Otra vez Con una razón El video El video lo grabamos En un lugar Justamente En la casa De la abuela Mi esposa ¿Verdad? Vimos un lugar Muy interesante ¿Verdad? Una construcción Antigua Que nos llamó Mucho la atención ¿Verdad? Entonces De repente Lo que quisimos Apuntar un poco El video Es de una persona Que digamos Divaga Capaz En su mente Divaga En su vida Y todas esas cosas Él Digamos Sale a vagar Digamos En su mente Entonces Al final El tipo Recapacita Y se da cuenta De que fuera No hay nada Sino que debe De volver Digamos En su inicio ¿Verdad? Conta un poco Acerca del sonido De este proyecto De las canciones Hay un poco De rock Hay un poco De rock Digamos Que una influencia De pop rock ¿Verdad? Tratamos de hacerlo Siempre Melódico Y también Que no sea Digamos Molestoso Digamos Al oído También por el Digamos Para Para que Digamos No disfrutes Cierto tipo De gente Solamente Sino Que guste A jóvenes Como también A personas Un poco Mayores ¿Verdad? Porque Apuntamos A hacer algo Digamos Que sea Atractivo Al oído ¿Verdad? La gente Puede escuchar Mi música A través De Facebook En las redes Sociales Está como Edgar Roa Pueden buscarme Ahí en las redes Sociales Directamente O directamente En YouTube También como Edgar Roa Le pueden entrar Buscar el video Esta semana Que viene Estaré Subiendo Otro video Ya con el nuevo Tema Estamos trabajando Ahora Estoy terminando De grabar La voz Y vamos A estar También Levantando Ese tema Con un poco Más De Ritmo De rock ¿Verdad? Hola Soy Edgar Roa Estás viendo Antes que Arda Por ABC TV J ok La voz La voz No La voz CC por Antarctica Films Argentina